El siguiente video fue enviado por María Luisa Castillo de Medellín, Colombia. Una familia colombiana asegura tener una sorprendente evidencia en video que muestra actividad sobrenatural en torno a su bebé. Colocaron una cámara de seguridad en su cuarto para monitorear a su pequeño hijo, pues este tiene reflujo y quieren evitar algún momento desagradable. La visión nocturna muestra a la madre arrollando al bebé y depositándole la cuna. Lo deja solo unos instantes mientras va a la cocina para terminar de hacer la cena y esperar a que llegue su esposo del trabajo. La visión nocturna muestra con claridad como el menor se muestra algo inquieto, como si algo a su alrededor le llamara la atención. Instantes después, un pulpo de peluche se mueve y gira hacia la cuna. Después, un juguete comienza a girar y a prender sus luces como si alguien lo hubiera activado y cae cerca del bebé, llamando su atención por lo que este intenta tomarlo. Una pequeña almohada se eleva sola unos segundos antes de que la madre regrese y cargue a su hijo sacándolo de la cuna. Pero el video también muestra un hecho inexplicable momentos después. Otro muñeco y una cobija se contraen repentinamente como si alguien o algo hubiera pasado sobre ellos. ¿Será acaso que el video muestra a una entidad fantasmal jugando con el niño? Gracias. 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 Gracias.